Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Marcelo Di Marco y el exquisito, excelso y magnífico grupo de los jueves a las 21. Así que tenemos una pregunta, me decía Gerson, una pregunta respecto del trabajo del escritor. Adelante. Sí, Marcelo. Bueno, la pregunta era más que nada con respecto a, creo que tiene que ver mucho con las emociones o con el saber cuándo puede estar listo un texto. Lo que me pasa personalmente es que no sé realmente cuándo puede estar listo del todo, porque siento que puede mejorar cada vez más. Entonces, mi pregunta va por ahí. Yo no sé si otros escritores en algún momento de la historia, claro, he leído algunas cartas de varios escritores que les han escrito a sus amigos, a sus colegas, y siempre ha habido una gran duda sobre, por ejemplo, hacia dónde está yendo tal novela, hacia dónde está yendo tal poema, pero a carta cabal nunca he encontrado el momento en que estos escritores han dicho, ya, ya está, esto ya puede ser publicado, o esto sí es bueno, yo creo que es bueno. Entonces, esa era mi pregunta. No sé en qué momento se puede llegar a sentir eso como escritor, ¿no? Bueno, mira, la respuesta es muy sencilla y se reduce a una sola palabra. Es la palabra jamás. O sea, no encontraste ninguna respuesta a esa pregunta, en ninguna carta y ninguna teoría ni ninguna arte poética de ningún escritor, precisamente porque, digamos, es muy difícil decir, esta obra está completa. Es una satisfacción el hecho de saber que nuestros lectores van a recibir una obra lo más cerrada y lo más construida y lo más elaborada posible. Pero tener la conciencia de que, en ese momento, el libro ya no te pertenece más a vos. El tema es que, justamente, uno está en búsqueda de la perfección. Ojo, hablo de los escritores que comparten tu preocupación, que es también la mía y la de cualquiera de los escritores formados en el taller de corte y corrección, porque entendemos que la formación que se ofrece acá es absolutamente rigurosa y tiene que ver con un concepto trascendental. Nosotros, se puede aplicar lo mismo al tema de la fe. Es un poco lo que decía San Pablo, nosotros vemos ahora la fe, vemos el camino, vemos todo velado. Pero cuando llegue el momento que tengamos que rendir cuentas al Señor, justo juez, ahí vamos a ver cómo son las cosas en realidad. Bueno, esa ansia de trascendencia, esa realidad tan pragmática, como bien dijo Chesterton, no hay nada más pragmático que un católico, esa realidad tan práctica tiene su correlato en la creación nuestra. Nosotros vemos la creación, la naturaleza, como llaman los ateos y mazones, nosotros vemos la creación de Dios, la vemos concretamente, lo que no estamos viendo es al creador. Es como estar viendo un reloj y no conocer la identidad del relojero que lo fabricó. Va a llegar un momento que lo vamos a ver. Lo mismo pasa con nuestras creaciones. En una, digamos, escala reducida nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros nunca vamos a terminar de estar satisfechos frente a esa obra, obra nuestra, por la misma razón trascendente que nunca vamos a estar satisfechos en este plano, con ir a misa, confesarse, rezar el rosario, comulgar, son todos elementos que nos están hablando de una realidad que está por encima de nosotros. Es como una especie de búsqueda de algo que pensaste que lo alcanzaste y no. O sea, cuando ya pensás que lo alcanzás, ahí ya Dios se va un paso más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Con la creación pasa lo mismo. Nunca vamos a estar completamente satisfechos de la obra creada. Y les voy a poner un ejemplo bien práctico para que vean que la cosa es así. Ustedes publican un libro, publican una novela, publican un poema, publican lo que sea, y después pasa el tiempo y dicen, pucha, qué lástima que no le sumé esto que tendría que haberlo sumado. Claro, porque uno, pasados cinco semanas, cinco meses, es distinto de aquel que en ese momento publicó tal o cual cosa. A mí me pasó con la novela, la última que escribí. Ahora me siento un poco más en libertad porque ya no está más en concurso. Pero yo ahora, en el concurso decían que no había que modificar nada respecto de, si ganas el premio, no modificar nada respecto de lo que has hecho. Bueno, yo me conformé con eso, bárbaro. Pero ahora que empecé a investigar cuestiones teóricas que tienen que ver con la novela, como por ejemplo el tema de la teoría queer, por ejemplo, yo digo, bueno, acá tengo una buena oportunidad para seguir agregando elementos. ¿Ves? Entonces, yo estoy muy satisfecho con la novela. La gente que la ha leído, salvo Pablo Di Marco, que me dijo que estaba en un mal momento, qué sé yo, le ha parecido un bombazo, una excedente novela. Yo estoy muy satisfecho. Pero ese afán de perfección te lleva justamente a decir, pucha, me encantaría sumar esto. Ahora, ¿qué pasa con esa cuestión? Por un lado, la insatisfacción la vas a tener nunca, porque entre lo ideal y lo real hay un paso muy, pero muy grande. Eso ténganlo en cuenta. Uno publica un libro, está muy calentito con ese libro, está recontento, pero pasan los años y decís, qué lástima que en ese momento no tenía la cabeza ni la sensibilidad que tengo hoy. ¿Ven? Eso se va a dar siempre. Eso se va a dar siempre. Es lo mismo con las relaciones humanas. Uno dice, de joven me mandé tales y cuales errores que hoy día no se hubiera cometido. Claro, pero para poder aprender eso, tienen que pasar 50 años. Desde que uno era un adolescente, del vecchio que tiene, 19, 18, 20 años, ponerle que tenga 22, no importa. La cuestión es que yo tengo 64. Han pasado 40 años de mandarme macanas hasta que llega el momento de decir, bueno, mirá, esta es mi posición, esta es mi literatura. Entonces uno no tiene que ver, enfrentado a eso, uno no lo tiene que ver en un tono sincrónico. Uno revisa su carrera, o sea, revisa su carrera, este libro que va a salir ahora es mi libro número 18. Uno revisa su carrera, pero como un espectro, en un sentido diacrónico. Porque si vos lo ves sincrónicamente, decís, bueno, este libro no tendría que haberlo publicado por esta razón. Este otro libro no tendría que haberlo publicado por esta razón. Perfecto, yo lo terminé, estaba re contento, re satisfecho. Pero hoy no hubiera publicado un libro así. Esto es lo que yo siento y lo que sienten la mayoría de los escritores. Por eso, digamos, es una especie de quimera el hecho de lograr un libro que a vos te parezca perfecto. El consuelo, ¿dónde está? Que el libro, una vez que vos lo publicaste, ya no es más tuyo. Ahora es un libro que le corresponde a los lectores. Ellos son los últimos creadores de ese libro. Eh, Marce, pero entonces, ¿para qué dedicarse a literatura? Y hay una razón muy sencilla. Yo tengo 18 libros publicados. Ahora, 17 con este 18. Pero, ¿cuántos libros leídos tengo en contraposición, en contrapeso a eso? Frente a esos 18, que es nada, en una biblioteca lo juntás en medio metro, ponele. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tenés una biblioteca. El otro día, con el tema de la mudanza a Mar del Plata, medimos la biblioteca y tenemos 90 metros lineales de libros. Es casi llegar a una cuadra. Ahí está el placer y el goce. Es más, es muy raro que un escritor se ponga a leer su propio libro después de publicado. ¿Ves? Porque yo diría que incluso que no se haga eso. Porque uno va a decir, pero pucha, ¿por qué no le puse esto? ¿Por qué no le puse lo demás allá? Nosotros estamos jugando, volviendo a la cuestión teológica, estamos jugando a ser Dios. Somos el Dios de nuestra propia creación, de nuestro propio texto. Y la creación de Dios, por más perfecto que él sea, tampoco está acabada. La creación es algo que se hace, digamos, se va creando. Está todo, todo terminado. Y ahí está la maravilla. ¿Ven? Entonces, ¿Dios puede estar satisfecho de su obra? Mirando lo que está haciendo el ser humano hoy día. Digo, me pregunto, Dios persona, ¿no? Bueno, nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Por eso me encanta ese correlato entre lo inmanente nuestro y lo trascendente que le corresponde a Dios. ¿Ves? Esta es la cuestión filosófica, central, antropológica que tenemos que tener en cuenta. No somos Dios, no somos perfectos. Somos seres sí perfectibles. Nuestra literatura es perfectible. O sea, no es perfecta, pero puede llegar, o sea, contiene todos los condimentos. La formación del escritor, lo que ustedes están recibiendo desde hace años en el taller de corte y corrección, los vuelve seres perfectibles literariamente hablando. ¿Cómo se traduce esto en la realidad? Ahora, fantástico. Vos tenés un primer libro, ¿no? Como bien dijo alguien, el primer libro nunca debería existir, ¿no? Imposible, porque si no, no tenés ni un segundo ni un tercero. Pero vos tenés un primer libro y lo comparás con Victoria entre las sombras, lo comparás con Taller de corte y corrección, con la novela que está por salir ahora, y decís, bueno, gracias a Dios estos años no fueron al pedo. Nunca voy a ser perfecto, pero por lo menos diacrónicamente, o sea, en el espectro de vida literaria, me siento ligeramente satisfecho. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Ahora, nunca vas a encontrar a un autor que te diga, esta es mi obra maestra, esto. Yo puedo decir, en mi caso, con 64 años y 18 libros encima, puedo decir que si hay un libro mío que está demostrando que está quedando, digamos, aún cuando yo me muera, ese libro va a ser Taller de corte y corrección, no hay duda. Es el libro que más ediciones hizo, ahora publicado en la colección bestseller de Random, de Bolsillo. Yo puedo decir eso, pero hay veces que me da miedo ojear el libro, porque me encuentro que digo, bueno, estas cosas podría haberlas dicho de otro modo, ¿ves? O podría haber agregado esto. Bueno, está bien, para eso están las reediciones, ¿no? Digo, es lo más cercano a lo que uno puede rozarle el dedo gordo del pie a Dios. ¿Me explico? Eso es concretamente lo que nos pasa. Una vez que vos aprendés eso, una vez que aprendés con H, ¿no? Porque esto hay que internalizarlo, yo se los tiro ahora, pero es una cuestión que hay que trabajarlo en cada uno. Una vez que vos internalizás eso, que ya es parte tuya, sos mucho más libre que antes y sentís la felicidad de la creación. ¿Ves? Por eso me extiendo un poco en este tema. Tenés la posibilidad de seguir creando libremente, pensando que no vas a ser nunca el escritor perfecto que querés ser y que tus obras nunca te van a dar la satisfacción ideal, porque estás en AM. ¿Ves? Dios está en FM, nosotros estamos en AM. Son dos planos completamente diferentes, pero esa ansia determinada que el Señor puso en nuestros corazones se traduce en el talento que Dios nos dio, poco o mucho, para poder crear nuestras propias creaciones. ¿Ven? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? El talento, como es nuestro lema en el taller de corte y corrección, con tener talento no te alcanza. ¿Ves? Ahí está la clave de toda la cuestión. Hasta que uno diga, bueno, este libro a mí me representa. Honestamente a mí este libro hoy me representa. No sé lo que pasará mañana. Cuando yo escribí El fantasma del Reich fue el primer libro de cuentos que yo publiqué y que publiqué en Sudamericana, habiendo ganado el premio Antorcha. Bueno, Diego Ruiz en su momento me dijo, Marcelo, habrá que tener los derechos del libro. ¿Por qué no lo sacamos en el Aleph? Porque es el libro que le encanta. Bueno, a mí no me encanta tanto, por eso no lo redité nunca. Teniendo la posibilidad, no lo hice. Mi cabeza y mi sensibilidad hoy día son muy diferentes. Si ustedes comparan esos primeros cuentos de El fantasma del Reich con los cuentos de los del 25 de Jameson, uno decís, bueno, acá hubo todo un proceso de depuración de elementos, de síntesis. Eso es lo que yo siento. Ahora, cuentos perfectos. Yo prefiero agarrar y sentarme a leer a la de la Lampou, decir, bueno, mira, acá estoy pensando que el corazón del actor puede llegar a ser uno de los cuentos más perfectos de la historia de la literatura. Y también el tonel de amontillado. Se le acerca realmente muchísimo a mí. Y a Stephen King le gusta, como cuento perfecto de Poe, el corazón del actor. A mí, el tonel de amontillado. Hay que ver Poe qué piensa de sus obras. Atenti. Y no por nada se han hecho, ustedes cuando están leyendo por ahí una traducción, se encuentran con que hay partes, leyeron dos traducciones distintas, ponele de, bueno, un clásico, Madame Bovary, pongámosle, bueno. Hay una zona que no está. ¿Qué pasó con eso? Y bueno, resulta que el autor generó esa última versión y el traductor tradujo, por ejemplo, una tormenta que en otras novelas no estaba, que en otras ediciones no estaba. Eso te habla justamente de la eterna insatisfacción del creador. Esto, yo operé justamente al correlato con la idea sobrenatural que está detrás de todo esto, el tema de la fe, para que no parezca una cuestión esnovista, porque los escritores a esnov te van a decir incluso que ni siquiera saben ellos si son escritores. Hagan la prueba y pongan, no sé si soy escritor, entre comillas, pónganlo y se van a encontrar con que hay un montonazo de escritores, incluso gente que ha ganado el Primo Cervantes, que horondamente, sin que se les mueva una pestaña, te dicen que no saben si son escritores. Eso es una falsedad. Yo sé que soy escritor, amo la literatura, me encanta que la gente me pida que les firme sus libros, encontrarme en la calle con gente, es bárbaro. Eso es genial. No puedo mentir y decir que no sé si soy escritor. Sé que soy escritor. Lo que no sé es en qué consiste la obra que a mí me va a dejar satisfecho. Bueno, espero que esta respuesta te deje ligeramente insatisfecho, ligeramente insatisfecho para poder justamente seguir haciéndote esta pregunta. Y la mejor manera que vos tenés, Gerson y cualquier persona talentosa que está escribiendo acá, la mejor manera de preguntarte esas cosas es escribir un nuevo poema. Así que espero que les haya gustado esta pequeña aclaración, esta respuesta. Bueno, si quieren abrir un debate, no sé lo que pensarán, pero adelante me encantaría. Si tienen alguna pregunta sobre lo dicho, lo que venga. No sé dónde chequeen. Una frase que decía que un escritor, un cuento estaba terminado cuando un escritor ya se había cansado de corregirlo. Claro, eso desde el punto de vista técnico. Claro. Eso es una parte muy importante. Cuando uno llega al hartazgo de la corrección, ahí puede llegar a decir bueno, voy y lo publico porque ya no le puedo agregar nada más. Porque ya he pasado por todas las instancias y pasé mi texto por todos los sedazos y bueno, ya no tengo nada más que sacarle ni agregarle. Ahí es donde uno siente que el momento ha llegado de publicar. Pero de ahí a la satisfacción plena, nunca. Sí, la satisfacción no llega nunca. En ese sentido. No porque es un plano diferente. Es algo que vos estás en un plano de lo real y tu obra está en un plano de lo ideal. Nosotros en artes marciales, por ejemplo, en los cortes que hacemos de soga, en los encuentros cuchilleros, nosotros nos estamos plantando delante de la soga como un karateka que está plantado delante de la tabla que tiene que romper. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Así como el karateka piensa en un punto que está detrás de la tabla, un punto que no existe, es un punto ideal, un punto imaginario que está detrás de la tabla, el tipo va, pone el puño, dispara el puño y por supuesto la madera se rompe porque no estás pensando en la madera sino que estás pensando en algo trascendente que está más allá de la madera. Nosotros con el tema de la soga también hacemos un trabajo mental así. El cuchillazo lo mandamos más allá de donde está la soga, no pegarle a la soga. Si le pegás a la soga, la soga va a quedar ahí con un tajo porque vos le pegaste a ella. Pero si le mandás el punto, digamos, más allá de la soga en la trayectoria del cuchillo vos pretendés llegar a ese punto ideal la soga la cortaste. Lo que pasa con nosotros, yo busco la perfección en mi literatura. Sé que no la voy a encontrar, nunca voy a llegar a ese punto que está más allá de la tabla. Pero en el camino rompí la tabla. Ese es el consuelo. O sea, no llegué al punto ideal. Es a la perfección que me va a dejar satisfecho literalmente hablando. Pero en el medio pude escribir buenos cuentos, pude escribir buenas novelas, pude escribir buenos poemas y la gente está contenta con lo que yo escribí. Es una tarea muy humilde. Esto sin humildad no se puede ir a ninguna parte. Porque si uno pretende ser el genio absoluto de literatura, va a terminar vendiendo lupines en la calle. Eso se lo garantizo. Se lo garantizo. Y cuando no lo consiguió, se va a convertir en un resentido de... ¿Me explico? Que va a estar envidiando envidiando a la gente que está en el candelero. Esa es la clave de la cuestión. Busca la perfección, pero para hacer las cosas acá, en la tierra. Atenti. Atenti. Es acá. Ahí está la otra zona de la respuesta en cuanto a lo técnico, en cuanto a la técnica literaria. Llegué al hartazgo de la corrupción. Bueno, por algo será. Ya está. Llegué con esto y aquí estoy. Y lo presentás y por ahí tuviste la gracia del cielo como me pasó a mí de ganar un concurso que te cambió la vida. ¿Por qué no? Pero la palabra mágica, muchachos, en esto, sabiendo por un lado que nunca vas a estar satisfecho, la vereda de enfrente hay una palabra de unas cuantas letritas que es la palabra intentalo. Si vos no lo intentás, no vas a saber siquiera hasta qué punto llegaste en tu camino hacia la perfección. Ahí está un poco la clave. Si vos no lo intentás, nunca va a pasar nada. La palabra clave, entonces, la palabra mágica, la palabra movilizante e impulsadora hacia la creación es intentalo. Nosotros todo el tiempo estamos procurando que ustedes lo intenten y lo intentan poniendo su talento en su literatura. No queda otra. Después se verá qué pasa. Pero lo que nunca vas a triunfar, nunca vas a llegar si no te subiste al ring. Es preferible que te caguen a trompadas, es preferible que te caguen a tortazos y no quedarte en el risal por miedo al fracaso. ¿Fracasaste? Bueno, la próxima te vas a levantar y vas a seguir para adelante. Pero, si vos no hiciste nada, ya el fracaso lo tenés absolutamente asegurado. Esto yo lo he visto en mucha gente, muchachos, gente de un talento a toda prueba, gente muy inteligente, muy espiritual, muy sensible, pero que le faltan los huevos justamente para ponerse, sentarse y lanzar su obra al mundo. Esa es la otra cuestión. Yo quedé satisfecho. ¿Qué hiciste con tu satisfacción? Bueno, me pasó lo mismo que en la parábola de los talentos. Escribí un manuscrito y no se lo mostré a nadie nunca porque tenía miedo, como el tipo de la parábola de los talentos, tenía miedo de que me critiquen. Bueno, jodete, jodete. Yo prefiero tener un 10% de talento y un 90% de perseverancia. Prefiero eso, prefiero que venga acá gente con un talento razonable, pero que se rompa el... ¿Ves? O sea, que el tesón y la perseverancia, eso es lo que yo privilegio en un tallerista. Ahí está la clave. Cuando vos lográs eso y bueno, satisfacción o no, Gerson, es absolutamente relativo. Vos cada poema que presentás acá salís con un 10, con el 10, ¿ok? Bueno, eso te tiene que ir porque salen varios, son poemas excelentes y después de una mínima corrección sale perfecto, fantástico. Quedate con eso, quedate con eso, quedate con eso, con cada poema nuevo va formando un libro hasta que llega un momento que lo mandaste ponerle, qué sé yo, al premio Casa de las Américas y lo ganaste. ¿Por qué no? Alumnos míos han ganado el premio Casa de las Américas, han ganado alumnos míos el premio Fondo Nacional de las Artes, pero es gente, digamos, formada acá con el tesón y la perseverancia de mandar a concurso tu literatura, romperle las pelotas a los editores. ¿Ves? Y ahí llega un momento que poniendo todos esos huevos en tu obra vas a lograr la difusión de tu obra. Y ahí se completa el círculo. Después Dios dirá, Dios dirá, listo, ya está. Yo digo, va, estoy insatisfecho con lo que escribió Marcelo y Marco, sí, pero tenés al mismo tiempo, estoy mirando alrededor de mí la cantidad de obras maestras de literatura que uno puede disfrutar, sabiendo que está en un mismo circuito con esos genios, ¿ven? En un mismo circuito de creación. El tiempo lo dirá, el tiempo es el principal juez de todo esto, no hay que preocuparse por la insatisfacción del presente que como ya te digo, es como si me dijera Marce, me preocupa que llueva. ¿Cómo hago? Mirá, lo primero y principal tenés que saber que llover va a llover siempre. Ahora, está en vos elegir a la lluvia como tu enemiga o prepararte para los chubascos. ¿Me explico? Marce, qué calor que hace en verano, ¿no? Obvio, ¿viste esa palabra que odio yo? Obvio, obviamente que hace calor. El tema es como vos consideres tu calor, ¿ves? El área de acondicionado que compres, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay gente que patrón en el condicionado que estuvo ahorrando durante meses. Bárbaro, fenómeno, ahí tenés tu recompensa, ahí estás preparado para el calor que siempre va a existir, siempre va a existir. Eh, Marce, tengo miedo de meterme de novio, porque las chicas están en otro día, ¿viste? Y bueno, ¿vos te crees que van a cambiar las chicas, que los chicos van a cambiar? Somos una bolsa de gusanos, es así de simple. Por algo vino Cristo, no porque somos buenos vino, sino para que seamos buenos. Ahí está la gran distancia. Bueno, con todo esto, háganse una linda compota, bien la pregunta de Delvecchio, la aclaración me permitió aclarar justamente el tema de lo técnico, eso es otra cosa. Lo que estamos acá viendo son, digamos, dentro del espectro de lo que se ve acá en el taller, una parte es la parte técnica, pero si nosotros no tenemos la estructura, nunca vamos a pasar a la corrección de estilo. es natural. Lo primero es el edificio. Bueno, ahí ponemos toda nuestra formación, nuestra sensibilidad y nuestro intelecto para que el edificio sea literario, ya sea una novela, un cuento, un poema, lo que sea. Después se verá la cuestión técnica, en donde uno dice, bueno, ya no puedo sacar un solo adjetivo más, listo, la mandé a concurso, la mandé a una editorial a ver qué pasa, pero hay que intentarlo, sabiendo eso hay que intentarlo, sabiendo que la lluvia va a estar siempre en tu vida, hay que intentar salir a la calle cuando está lloviendo, no quedarse con tu talentito ahí guardadito porque tenés miedo de que la gente te critique, ahí yo les digo que he visto casos así, gente que con una capacidad intelectual deprimerísima, pero le faltó justamente el instinto, el narcisismo sano, como para imponer su obra en el mundo, esa es la cuestión, digo narcisismo sano porque acuérdense lo que pasó con Narciso, enamorado de sí mismo, se abrazó a su propia imagen reflejada en el agua y terminó ahogándose, pero una cuota de narcisismo como motor para la creación, fantástico, y Marce, pero puedo llegar a pinchar una goma en el camino, y sí, y que por eso no vas a viajar, insisto, la insatisfacción está dentro de la mochila del escritor, del artista, tomen esto como quieran, si los que ven esta gran verdad lo ven como si está la botella medio vacía, bueno, olvídense la literatura, pero también olvídense de ponerse de novios, olvídense de ir a un buen concierto, olvídense de viajar, de practicar un deporte, ¿está claro? Clarísimo, perfecto, a vivir, entonces, a sacarle el jugo a la vida que para eso está, como bien dijo un rockero, la vida es una perra y está caliente, ok, bueno amigos, espero que esta respuesta los deje tan insatisfechos como a mí, como a Elena, como a Juan Pablo, como a Damián, como a Gerson, como a Juan Francisco y como a Agustín, pero por lo menos un poco de claridad hemos echado sobre este misterio de la creación, espero, les mando un gran abrazo, que tengan una buena semana y nos estamos viendo nuevamente en el taller de corte y corrección, suscríbanse, comenten, compartan y recomiendan nuestro canal. Gracias Gerson, gracias a vos por la pregunta, me he ganado un programa de media hora. Hasta pronto.